¿Estás acá para robarme mi tesoro? Sí. ¿Cómo te lo explico? Sí. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo hobby al canal. Antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo. Y hoy vamos a robar un banco. ¿Qué es esto? Estos son mis vidas. ¿Tengo vidas? Chicos, estamos al horno. No sé qué onda, pero los chicos de Platinum Folses como que están mejorando mucho como hacen los hobbies. ¡Ey, Lina! Mi nombre es Sam, dice. Y como que cada vez tienen cosas más raras, ¿no? El banco está a unos bloques. Tengo que ir a hablar a Fred y que él va a decirme que... Ok, y tengo que colectar los tokens, que son estas cosas que están por acá y cómo los recolecto. O sea, cómo subo ahí arriba. Cómo subo arriba de todo esto. Eso no es un token. Ah, allá. Ok. No sé para qué me servirán. No sé qué onda, pero si me dicen que los recolecte, yo los recolecto. A ver, vamos por acá. ¡Ah! Me caí. Es difícil. ¡Mamá! Ok. Muy bien. Vamos a agarrar estos. Y esto todavía... O sea, a todo esto no estamos ni empezando el lobby. ¿Entienden? O sea, estamos juntando cositas, pero el lobby no empezó. El cómo termine acá es una larga historia. En realidad no es tan larga. Tenía que entrar a un subway, o sea, un... A un subterráneo y aparecía acá. Y ahora estoy adentro de esta cosa que me pueden matar con pinches y tengo miedo. A ver, espérenme. Vamos a esperar a que... ¡No! ¡Me mató! Encima... Ah, ok. Al menos no tenemos que volver atrás porque les iba a decir... No sé dónde hay checkpoints porque a todo esto yo estuve caminando y yendo y decía, bueno, vamos a juntar estas cositas, o sea, los... los cositos de Roblox. Mientras... Y después vamos y... Y empiezo a jugar y les muestro ya cuando haya recolectado eso. Pero claro, no hay checkpoints, chicos. O sea, a todo esto estuve jugando como cinco minutos y no había checkpoints. Voy a agarrar esto acá. Ahí está. Tenemos trece. Creo que me olvidé uno. Eh... Que uno no lo llegue a agarrar. Pero bueno, por ahora estamos acá. Bien, vamos por acá. Tenemos catorce de esto. Y estamos adentro del banco, ¿no? ¿No? No sé dónde estamos. O sea, se supone que estamos yendo hacia el banco para robar el banco. ¡Quiero robar el banco! A ver, vamos por acá. No, por acá. Es como un... No sabía por dónde ir. No, me caí. Bueno, pero al menos lo agarré antes de morir. No, y otra vez desde acá. O sea, se ve que es por pantallas y que si yo pierdo tengo que hacer toda la pantalla de nuevo. Porque no había pasado la pantalla, ¿entienden? No, 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 no. Yo voy a llorar. O sea, ¿vieron todo lo que hice y tuve que volver atrás? Básicamente... Ok, no te caigas, Evelyn. Por favor. No es tan difícil. O sí, pero no lo hagas. Vamos por acá. Creo que este es el camino. Creo, no estoy segura. Pero al menos ahí hay otro de estos cositos que tengo que agarrar. Perfecto. Ah, no. Esto me lleva otra vez al inicio. O sea, tengo que volver para atrás ahora. ¿Y a dónde tengo que ir? Ayuda, denme una pista. Supongo que ahora... Voy a llorar. En serio, si cada vez que pierdo tengo que volver todo atrás, creo que voy a llorar mucho con este codo. Tenemos que seguir derecho por acá ahora. Intento no caerme. Por favor. Lo que menos quiero ahora es volver a perder. Sabrán unas puertas. Ok, ¿dónde estamos? ¿Estamos dentro del banco? ¿Qué es eso? ¿Quién se atreve a molestarme en mi sueño? ¿Estás acá para robarme mi tesoro? Sí. ¿Cómo te lo explico? Sí. ¿Qué hay allá? Hay algo como de tiro. ¿Qué es esto? No sé. A ver. No sé por dónde tengo que ir. Por acá creo que no. Así que vamos a ir por la sala del costado a ver si es que hay algo que pueda hacer en esta sala. Bueno, sí. Intentando morir en primer lugar. Vamos por acá. Por acá. Y acá hay un tesoro. A ver. ¿Qué es el tesoro? Lo estoy sacando. Un arco. Ah, no. ¿Encontramos un arco? Ok. Tenemos que dispararle a los centros de estas cosas. Ok. O sea que ahora tenemos que intentar volver sin morir. Porque si no, probablemente perdamos el arco. Es como... Es muy complicado, chicos. A ver. Ahí está. Le dimos al centro. Muy bien. Ah, ok. A ver. Vamos a ver. ¿Puedo darle desde acá a este? Sí, le di. Ok. Van saliendo las cosas. Ya voy entendiendo cuántos más hay. Allá están. Ese de allá. ¿Le daré? Yo creo que sí. Sí, le di. ¿Y ahí se hace un puente? Ok. Perfecto. Genial. Ahora solo tenemos que como que correr a buscar las cosas. No sé. A ver. Vamos a venir por acá. Ay, me caí. Es que encima es como parece tan fácil. Pero están súper alejados. Y ahí necesito una llave. Así que tengo que encontrar una llave en todo esto. Vamos a venir entonces por acá. Que estos son los otros obstáculos que acabamos de sacar. Ahí hay otro tesoro. Capaz que acá está la llave. Sí, ven. Lo sabía. Lo sabía. ¿De dónde está la llave? O sea. Denme la llave. No la tengo conmigo. Chicos, tengo siete vidas nada más. O sea, las vidas se compran. Por lo que entendí. Pero tengo nada más siete vidas. ¿Entienden? Si me muero siete veces más, pierdo creo. A ver qué es esto. Tengo que... Tengo que... Tirar. Tengo que tirar esto por el medio de la... O algo así. Así, miren. Y tengo que ir iluminándolas así. O algo así. ¡Ay! Ya entendí. Miren. Tengo que hacer esto. Ahí se enciende uno. Dale, no me vas a quedar mal. Se tiene que encender. ¡Ah! Ahí está la antorcha. Yo lo sabía. Esto de robar un banco no es como lo estaba esperando, ¿eh? Y esto por allá. Uy, le erré. Ah, no. No le erré. ¿Qué salió ahí? Otro cofre. ¿Qué va a haber en el cofre? ¿Estará mi tesoro? No sé cuántos niveles llevamos. No sé cuántos niveles tiene esto. Solo sé que es bastante complicado, ¿eh? A ver qué hay acá adentro. Otra llave. La llave que abre la otra puerta. Ok. Tenemos que usarla en la puerta grande esta. Perfecto. Vamos entonces por acá. ¿Y saben qué quiero ver? ¿Cómo hago para llegar ahí? Para poder encontrar ese... No lo sé. O sea, es como quiero usar... Quiero llegar a ese balcón para poder agarrar el cosito ese. Pero no sé cómo hacer. Así que vamos a ver si se me abre la puerta. Sí. Se abrió. Vamos. Vamos. ¿Qué se puede? A ver. ¿Qué habrá del otro lado? Y vamos a averiguarlo. Ok. Estamos como en un castillo. Pero esto no parece un banco. Es el banco. ¿Qué onda? Ok. Se acaba de ir el puente. O sea, que estamos atrapados acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Tengo que usar las flechas ahora? Sí. ¿Tengo que usar las flechas? ¡Me mató! Esto va a estar muy complicado, chicos. Puedo perder todas las vidas en esto. ¿Entienden? O sea... Ok. Vamos a intentar de nuevo. Tengo miedo. Tengo miedo. Voy a perder toda la vida. Si tengo que empezar de nuevo, creo que voy a llevar mucho. A ver. Vamos, vamos, vamos. Evelyn, vos podés. A ver. Ahí se cae el puente. Perfecto. Y vamos de nuevo. Tengo que darle con el arco e ir moviéndome muy rápido porque si no, me va a aplastar, básicamente. Así que... A ver. No está haciendo nada. ¡No! ¡Me mató! No puede ser. No puede ser, en serio. Estoy al horno. Chicos, no le queda mucho. No le queda mucho. No le queda mucho. ¡Me mató! ¡No! Estaba a un toque. ¡Qué frustración! En serio. ¡Vamos! 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 Ya sé más o menos qué movimiento hace con cada una de las manos. Entonces es un poco más fácil el predecir lo que va a hacer y salvarme. Ahí está. Ahora hay que tener cuidado porque viene con las dos. Ahí me tengo que correr. Ahí está. ¡Dale! ¡Moríte! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Se murió! ¡Chicos! Lo sufrí y perdí muchas vidas. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Estoy entre aliviada y enojada porque me haya salido tan... Me haya costado tanto pasar este nivel. Ok. A ver esa chica que está ahí quieta. Ok. Dice que le sacamos al monstruo. Ahora tenemos que esperar que ir a buscar el tesoro. ¡Uf! A ver qué tesoro. Ok. Una tarjeta. ¿Todo eso por una tarjeta? Sí. Al parecer todo eso era por una tarjeta. ¿Dónde no? ¡Uy! No. Había de esas cositas de los de Roblox que teníamos que agarrar, pero ahora me está chupando un agujero. Entonces no puedo ir a buscarlo. A ver qué... ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con esto? Vamos a subir acá, vamos a agarrar de estos... ¡Ah! Que no puedo agarrarlo. Ahí está. Allá hay otro. Una... Parece como que demolieron algo, ¿no? Pareciera. Y no sé a dónde estoy yendo, ni si es donde tengo que ir o no. Ya sé dónde estoy. Chicos, ¿todo esto? Literal, ¿en todo esto? No... Todavía no entramos al banco, creo. Creo que todavía no entramos al banco y es como... ¡Ay, qué lindo! Qué lindo saber que... ¡Ah! Que no valió para nada, me acabo de electrocutar. Me acabo de electrocutar por querer robar un banco. A ver, ahí... ¡Uh! Me salvé de casualidad en esto. ¿Ok? No sé qué es esto, pero vamos a encenderlo. Esto nos va a llevar adentro del banco. Chicos, van 28.000 horas y todavía no entro al banco. O sea, a todo esto estoy intentando... A todo esto estoy intentando robar el banco. Pero algo no me deja. A ver, vamos por... ¡Uh! Por acá. Y por... ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba la estación de tren? Creo que estamos acá, más abajo. Sí. ¿Me puedo subir al tren? Creo que sí. Vamos al tren. Nos vamos. Chicos, a ver si entramos al banco de una vez. Necesito entrar al banco. Creo que este oví es muy, muy largo. Así que creo que lo vamos a hacer en partes. Pero... Así que van a tener que dejar muchos likes si quieren que hagamos el resto. ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? Se me acaba de caer el tren. Me acaba de descarrilar el subterráneo. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Esta es la entrada del banco? ¿Qué onda? ¿Por qué tiene ojos rojos, amigos? Ay, ¿qué onda? Bueno, yo me mando. Salieron murciélagos. No me importa. Yo entro. ¿Qué es esto, chicos? O sea, hay un barco fantasma. ¿Entienden lo que es esto? Creo que no tiene mucho sentido. Pero creo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Muchos likes para poder terminar de robar este súper banco que tiene muchísimos millones de dólares. Así que si les gustó, también dejan muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!